Y en otras noticias, la millonaria deuda en servicios públicos que posee una plaza de mercado en Bucaramanga tiene en la mira de las autoridades a la anterior administración de esta entidad. Propietarios de los locales comerciales denunciaron ante la Procuraduría General de la Nación las presuntas irregularidades de los dineros que misteriosamente desaparecieron. Según Adriano Araque, propietario de un local del centro comercial Plaza Mutis, por presuntas irregularidades de la pasada administración, el predio tiene una deuda de más de 150 millones de pesos en servicios públicos. La administradora Sandra Peñaranda no entregó informes financieros, ni la revisora fiscal ni la contadora. Este es el tiempo donde nos han hecho recortes de agua y de luz, afectando de las carnes y de la parte del pollo. En este video, la anterior administradora de la plaza de mercado aceptó que no pagó los servicios. Porque desde pandemia no se pagaba y la verdad, yo me encargué fue de seguir pagando lo de la luz. Todo lo que se recogía acá, porque no todos pagan al tiempo, no todos pagan. Este centro comercial posee 81 locales, más del 50% son de propiedad de la alcaldía de Bucaramanga. Para los comerciantes se estaría presentando un déficit fiscal. Hay un detrimento patrimonial porque hay dineros públicos en medio de los dineros que recoge la administración. Porque la alcaldía es propietaria de algunos puestos y dichos puestos se paga una cuota solidaria de administración que gira la alcaldía. Por eso son desocupados. Los propietarios de los locales también denuncian posibles fraudes graves de la anterior administración con el servicio del agua. Noté que se habían hecho unas conexiones para evadir el pago del servicio, ¿ve? Entonces eso nos viene a afectar más, ¿por qué? Porque nos puede llegar una multa más y nos acarrea a nosotros más costos. Se estaban robando el agua y acá, miren. ¿Y quiénes? ¿Quiénes están robando el agua? ¿Quién sabe quién haría eso? La Defensoría del Espacio Público de la capital santandereana, después de enterarse de la situación, nombró una nueva administradora para la plaza. Hace unos 10, 12 días tuvimos conocimiento por un corte que se presenta en la plaza, lo que nos pone en alerta, extrema alerta de la situación. Tuvimos que tomar medidas inmediatas y ahí fuimos dándonos cuenta de una serie de situaciones que se estaban presentando en la plaza, las cuales ya estamos trabajando de manera articulada con la propiedad horizontal de Mutis Plaza. La mujer que administraba el dinero de la plaza Mutis no concedió entrevista frente a las cámaras de Oriente Noticias, pero aseguró que cuando inició su labor, la plaza ya tenía una millonaria deuda. Las entidades competentes ya tienen conocimiento de los posibles desfalcos de la antigua administradora. Mientras tanto, crearon una junta en la plaza para recuperar cartera y pagar las deudas, o si no, vuelven a quedar sin agua y sin luz. ¡Gracias! ¡Gracias!